Los doctores queridos por nuestro pueblo, Acel Herrera y Landy Rodríguez. Es una situación angustiosa para todos. Debo decir que nuestro gobierno ha hecho en todos estos años las más intensas gestiones, que muchas han de ser discretas y calladas para tratar de protegerlos y conseguir su liberación y preservar sus vidas en esas condiciones inciertas. Hemos sido cuidadosos también y muy respetuosos con sus familiares, es decir, con las familias de Acel y Landy, en el manejo de información pública en relación con estos aspectos. Pero puedo decir que la información que ha obtenido nuestro gobierno por distintas vías de distintos países y principalmente con la colaboración del gobierno del presidente Keniano Ruto, provoca, por supuesto, el que nosotros mantengamos una intensa gestión y una intensa atención. Parte de ella fue la visita del presidente de la Asamblea Nacional, el compañero Esteban Lazo, en su condición de enviado especial de alto nivel para gestionar esta situación. Debo decir que los detalles que ha aportado el gobierno Keniano, tanto en la reunión del presidente Ruto con Lazo como en otras posteriores, han sido cuidadosamente examinados, son valiosos, ayudan a orientar la pesquisa, pero debo decir con toda transparencia que persisten interrogantes a las que resulta necesario encontrar respuestas. Se han continuado las gestiones que incluyen a una decena de países, incluido el gobierno de los Estados Unidos, que inicialmente se ha mostrado cooperativo, pero que aún no ha dado respuesta a numerosas interrogantes que se han presentado por la parte del gobierno cubano que ayuden a clarificar la situación de Acel y Lanti. Debo decir que nuestro gobierno hace los mayores esfuerzos que continuarán todas las gestiones, con toda la persistencia y todo el rigor, seguiremos usando vías directas, vías indirectas, con interlocutores diversos y no descartaremos ninguna oportunidad para tratar de llegar a toda la verdad de lo ocurrido. Debo decir también que hay requerimientos legales que establece el ordenamiento jurídico de nuestro país para estos procesos con relación a personas que están en esa situación legal. Y reitero que hemos solicitado información al gobierno de los Estados Unidos, que todavía no ha compartido con nuestro país y se sabe que fuerzas norteamericanas han estado operando en esa zona y realizando ataques aéreos y necesitamos mayores datos para poder esclarecer la situación. Compartiremos toda la verdad en primer lugar con los familiares de Acel y Lanti y también con todo nuestro pueblo, pero pido comprensión de que algunas gestiones de esta naturaleza toman tiempo, son delicadas y que es un asunto que requiere suma responsabilidad y un gran respeto en particular con las familias de nuestro compañero. No pararemos hasta alcanzar un nivel de comprobación de los datos que hoy son escasos e incluso contradictorios.